Bueno, estoy entrando... Estas varitas están a 33 libras Y esto se lo regalé una vez a mi hermana Esta es la cafetería y el restaurante que te fan de entrar a los hoteles Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Elena, la invitadora Spassport Y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, pero súper, súper bien Hoy vamos a hablar de Harry Potter De Harry Potter, Harry Potter, no sé Como lo queráis pronunciar vosotros Vamos a hablar de este mago tan adorable Con esta saga que ha formado parte de mi infancia Bueno, más de mi juventud que de mi infancia, la verdad Y es que se inaugura la nueva tienda de Harry Potter en King's Cross Digo nueva porque ha estado cerrada por reformas O sea, está en el mismo sitio, es la misma localización Pero se supone que la han ampliado No sé si la han ampliado o no Pero la cuestión es que la han reformado De hecho hicieron un gran opening y todo eso Así que os voy a llevar conmigo Os voy a enseñar cómo es la tienda Y después de la tienda, quedaros porque os voy a enseñar Una localización que hay justamente también aquí al lado Así que nada, vamos para allá Vamos a envolvernos de magia Y vamos a la tienda de Harry Potter Pues esa es la estación de St. Pancras Y esta de aquí es la de King's Cross Que está enfrente Y justamente aquí, bueno, no sé si me vais a escuchar aquí con los anuncios Sobre trenes Pero justamente aquí, al fondo, está la tienda Tengo mucha ilusión por verla porque, pues bueno, no la he visto desde que la reformaron Entonces, vamos a ver qué tal Esta es la estación, así veis un poco la estación de King's Cross también Esto es lo que hay en el centro La verdad es que es una estación que es espectacular, la verdad Es espectacular Y la tienda está aquí al fondo A la izquierda está, si queréis, si preguntáis por los baños principales que tiene la estación de King's Cross Pues la tienda está justamente al lado Entonces, es fácil de encontrar Bueno, ya veis toda esa cola que hay allí Bueno, no sé si la veis porque tengo justo gente delante Mucha gente en una estación Pero bueno, mirad Toda esa gente que está ahí esperando Está esperando para hacerse la foto Con el andén Plataforma 9 y 3 cuartos Así que O venís pronto O tendréis que hacer la cola Perdón porque no sé si me estáis escuchando bien Ya digo con los anuncios de tren Y eso Tiene el carrito Pegado a la pared Es que no lo puedo Con tanta gente que hay No se lo puedo grabar Pero el andén tiene el carrito este Para empujar Como que te estás metiendo Dentro Y esta es la tienda Que está un poco llena de gente Así que voy a intentar grabarlo lo mejor posible Pero la tienda como ya digo es nueva Y tengo muchas ganas de verla por dentro Todo lo que me dejé Abre bastante pronto de las 8 de la mañana Bueno, ahí veis No sé si veis el carro Aquí Pero bueno Que está ahí Vamos para adentro Hay tanta gente Que estoy ahora mismo En la cola para entrar Bueno, voy a entrar ahora mismo a la tienda No sé, claro Como acaba de abrir Hace muy poco Toda reformada Yo creo que hay como más gente Aún A ver, siempre hay gente aquí Porque siempre hay gente Pero son Las 10 y media Tampoco es que sea Tan tarde Es que esta mañana No he podido venir a las 8 cuando abre Porque tenía una reunión Pero eso que sepáis Que seguramente tengáis que hacer la cola Depende de la hora a la que vengáis Para poder entrar Bueno, estoy entrando Estoy entrando Hostia, no me diría que continúa por ahí Madre mía, madre mía Vale, es mucho Creo que la han tenido que ampliar Perdón, pero es que soy muy fan Y estoy como un poco Emocionada con todo Vale, vamos a ir poquito a poco Y os voy enseñando Absolutamente todo Bueno, aquí tenemos Dios mío Yo siempre he querido el de Ron El de los jerseys Que me encanta Lo que es que son un poco caros Son 55 libras Cuesta este de aquí Luego tenemos Mira, mapa del meredador por aquí Aquí tenemos los libros Por aquí Otras ediciones Oh, mirad que Esto de Gryffindor También me recuerda A Quidditch Así, ¿no? Es un poco No sé si da incluso el uniforme Perdonadme Lo que seáis expertos de Harry Potter Porque no soy experta Solo soy muy fan Por aquí tenemos Touchbacks Como esta de Harry Potter Cuando es Buscado Tenemos por aquí Ah, tienen también cositas aquí De MinaLima Que MinaLima es otra tienda A la que os recomiendo muchísimo ir Que es brutal en el centro Y es espectacular Es preciosa A ver cuánto cuestan las libretas 12,95 Cuestan Pues no son tan caras Son bastante gorditas Además Esta es mi favorita De hecho esta la tengo Muy chula También tenemos aquí Esto que son Son postales Sí, son postales Oh, guau ¿Cuánto cuestan las postales? 1,95 por favor Mirad Este de la madriguera 1,95 Pues no está mal, ¿eh? Para enviárselo a alguien Que sea muy fan O para ti mismo O para colgarlo en tu pared O lo que sea Ah, y también tienen Las ediciones De MinaLima Aquí De los libros A 32 libras Cada uno Aquí sección de papelería Con libretas De las casas También hay bolígrafos Lápices A ver Este Oh, qué mono La verdad es que son De bastante buena calidad 5,95 Vale cada uno Y bueno Mirad el suelo Ah Una plataforma B3 cuartos Iji Qué ilusión Tenemos aquí peluches Del autobús Noctámbulo Por aquí Y también Alguna camiseta más Y aquí estaba viendo Que está la réplica Del ticket Wow Es que esto es una pasada A 1,95 No, por detrás No pone nada Solamente por delante Estaría guay Incluso para enmarcar Y todo Para tenerlo en casa También hay lápices De 9,75 Esto que es para el pasaporte ¿No? Bueno, no No es para el pasaporte Es más pequeño Es como una pequeña carterita ¿Y cuánto cuesta? 15 libras Así es por detrás Que por cierto Esta tienda Es actualmente La más grande Que hay de Harry Potter O Harry Potter Como dicen aquí En Londres Lo digo para que Si solamente podéis Venir a una Pues que vengáis a esta Que aquí lo vais a tener Absolutamente todo Wow Me encanta esta libreta Esta que pone Journal del 9 y 3 cuartos Esta es muy chula Me gusta así sencilla 12 libras Muy, muy bonita Me encanta Bueno, bueno Esta colección Con estos diseños Me flipa chicos Pero me flipa Mirad los vasos Que bonitos Por favor Hay también La botellita de agua ¿Cuánto cuesta la botella? 20 libras Esta de aquí Wow Pero que me dices Nos parece una preciosidad O sea A mí me parece Una preciosidad También hay tacita Monísima Como que me parece De adulto ¿Sabéis? No muy infantil Que hay veces Que con Harry Potter Algunas de las cosas Pues están obviamente Más enfocadas A lo mejor A niños Y jolín Eso De esa taza Ese vaso Esa botella Lo tendría perfectamente Y aquí tenemos Mercha Exclusivo de Londres Yo creo Harry Potter London Así que Ya sabéis Que no lo podréis conseguir En otro sitio Y tiene también La botella Por aquí ¿Cuánto cuesta la botella? 20,50 Creo que veo ahí También está la taza ¿Veis? Y tiene lo de London Me gusta mucho ese detalle De que solamente Igual que la gorra Como que solamente Lo puedas conseguir aquí Me parece brutal Es como más especial todavía ¿No? Vienes a Londres Y te compras De Harry Potter De Londres Esta camiseta También me gusta mucho ¿Cuánto cuesta la camiseta? 25 libras Cuesta Muy chulo también Y mirad Esta esquina Pone arriba Once this way Varitas Por aquí Y pone aquí Lo de 9,75 To the trains Así que vamos Aquí tienen De cada una De las casas Ya parece como Más cantidad De merchandising Oficial Mirad esta mochila De slippery Por favor Muy importante Muy muy importante Me tenéis que dejar En comentarios De que casa sois Yo soy de Ravenclaw Tony es de Gryffindor Mi hermana es de Slytherin Somos un poco mezcla Contadme un poco vosotros Oh por favor Que monado Wow La gorra Pues oye La gorra está Chulísima La gorra está brutal ¿Qué os parece la gorra? Está brutal Me encanta Bueno Es que está cuidado Cada detalle El techo aquí Con las banderas Espectacular Bueno Bueno Y aquí tienen todo lo mismo Pero de Ravenclaw Y me encanta Y me encanta Amo la mochila O sea Amo la mochila ¿Cuánto cuesta la mochila? Es pequeñita No es muy grande Cosa que No está nada mal Y vale ¿Cuánto vale? Pone 32 libras Perdón Que es que está muy pequeñito 32 libras Y también está la gorra En azul También Muy chula ¿Cuánto costará? Espera La gorra cuesta 20 libras Pues no está mal Muy chula De verdad Y de muy buena calidad Mira Y también tienen Camisetas No tan llamativas Como esta Que es en plan Quien lo sepa Lo sabrá Cuando te vea con la camiseta Pero no hace falta Que lleves como el Ravenclaw gigante A mí esas cosas me gustan mucho Es como que La gente que de verdad No se ama Va a saber Que esa camiseta Es de Ravenclaw Me encanta Madre mía Es que hay muchísimas cosas Muchísimas Pero muchísimas cosas Oh mira que está el rincón De Hufflepuff También Con la mochila Aunque la verdad Es que me gustan más Los otros colores Podrían haberlo hecho En vez de en negro Como en un color Más como eso No, no sé Y la gorra también es en negro Quizás porque a lo mejor El mostaza iba a ser Aunque la aguja no me flipa De Hufflepuff Pero sería un poquito Como más Llamativa quizás No me lo creo Tienen hasta pintauñas Es que Pero que me estás contando Es que tienen pintauñas A 5,95 Tienen pintauñas De cada una de las casas Me estás vacilando Madre mía Madre mía Yo esto no lo había visto Nunca ¿Qué es esto? Esto parece como un espejo Sí, son espejos Madre mía Es que hay un montón de cosas Y sección de Gryffindor Que seguro que Todos vosotros La mayoría Siempre que O la mayoría de gente A la que le pregunto De qué casa eres Es como Soy de Gryffindor Casi todo el mundo Y durante muchos años Pensé que era Gryffindor De hecho juraría Que hice el test Como muy jovencita Y ahora ya Ya soy una proud Una orgullosa Ravenclaw Qué monos Estas tazas Que son como Ahí no me sale el nombre En español Calderos Esa era la palabra Que estaba Son como Pequeños calderos Estos son como Más generales De Hogwarts También con las libretitas Bolis Ahí arriba pone Wands Varitas O sea Vale O sea que podemos Entrar aquí O continuar por allí Tienes también Las túnicas Por 75 libras Cada una No muy barata Pero que sepáis Que os podéis Vamos Os podéis tematizar Al 100% Cuando vengáis Es verdad que el tejido No me gusta mucho Porque es No sé Por el precio que tiene Me hubiese gustado De otro tejido La verdad Bueno y puedes probar Las varitas Ahí me hace mucha gracia Están los niños Diciendo Espelearmos Memeos Que no puedo Son maravillosos Todos los peques Aquí sintiéndose magos Bueno yo también Disfrutando como una enana No os voy a mentir Estas varitas Están a 33 libras Y por ahí hay una Taut pack Que pone que La varita Elige al El mago Y no al revés Me encanta Mira este pone Que es la de Harry Potter Es que me gusta Porque es como Como sentirte Dentro de New Banders Totalmente O sea Totalmente ¿Qué varita cogeríais vosotros? Venga Dejadme un comentario ¿Qué varita Os llevaríais? Tenéis un montón Un montón de llaveros Para poder llevaros Que al final Yo sé que también Cuando estáis de viaje Tampoco os podéis Como coger cosas Que sean muy grandes Que ocupen mucho espacio Bueno pues Oh qué chulo este Ay qué pasada Está malo un montón Es que están Hasta las gafas O sea Hasta las gafas También tiene un bolso Este bolso de aquí Qué chulo A ver cuánto cuesta A ver 40 libras este Nada barato También está este de aquí Que también Este cuesta 45 Que es como una carta De Hogwarts Está muy chulo Oh Mira Qué pasada 45 libras Un poco caro Pero me encanta Esto es muy de Harry Potter Además es emocionante Ir escuchando la banda sonora De fondo todo el tiempo Y todo este rincón Es de luna Y yo tengo esta tote bag Que me la regaló Un matrimonio adorable En uno de los tours Es que me encanta La tengo en casa Además es muy cómoda Muy grande Oh Bueno Esto de aquí No lo había visto nunca Esta taza No la había visto nunca Ni en los estudios De Harry Potter Ni nada Y esto tampoco Esto me parece nuevo O a lo mejor ¿Cuándo fue la última vez Que yo fui a los estudios? Oh chulo Pues la última vez Que fui a los estudios Fue hará un año y medio O así Porque ya estaba La zona nueva De las mandrágoras Y todo eso Oh que chulo también este Me gusta cuando no son Como súper llamativos El merchandising Oh que pasada Es que me encantan Son originales La verdad que son súper originales Bueno bueno Y estamos aquí En la sección De las mandrágoras Por favor Por favor Adoro Adoro O sea Adoro A ver ¿Qué es esto? Esto parece Sí Son como un conjunto De cuatro libretas distintas También está Herbology Herbology La verdad es que está Un poco fea Tengo que decir La mandrágora Un poco Bastante fea También está la libreta Esto no lo había visto nunca No sé vosotros chicos Pero yo esto Nunca lo había visto A lo mejor Ya lleva tiempo Pero yo la verdad Que no lo había visto Y también está la tote bag Y también Esta sudadera es brutal A ver si no tiene nada Por detrás Porque si no tiene nada Por detrás En plan Me encantaría tenerla No Ah sí Tiene la mandrágora Demasiado grande Para mi gusto Ahí detrás Qué pena Porque si hubiese estado Solamente esto Me encantaría Porque como que ya se sabe También hay sección De Dobby Dobby es un elfo libre También la hay Y hay camisetitas También he visto peluches También tienen lego Aquí Y tienen Algunos juegos de mesa También distintos Tienen también figuritas Jolín Tienen Vamos Tienen de todo Para tener espacio Y montarte todo de lego Decidme que no es brutal Pasa que claro Luego ¿Qué haces cuando lo tienes montado? Todo esto son calcetines La verdad es que es adorable Ver a todos los niños O sea me emociona Porque como yo soy Muy fan de la saga De haberlos leído De joven Ver a todos los niños Emocionados Diciendo los nombres Diciendo los hechizos Ay es emocionante O sea fan total De estas diademas O sea fan total De las diademas Y llegamos a Y llegamos a Y llegamos a Y todos los Y todos los Todos los dulces Todos los chocolates La rana de chocolate Esto sí que lo he visto Ya que estaba En En los estudios Cuando fui Y bueno Y aquí también tenían Pero no tanto Yo creo que aquí Han traído ahora Como toda la colección Que antes no estaba La verdad es que la decoración Está súper cuidada Y todavía huele a pintura Todavía huele como a Como el nudo Esto se lo regalé una vez A mi hermana Me acuerdo Es que encima Como viene con la latita Queda no sé Queda un regalito muy mono Bueno y ahí hay una rama De chocolate gigante Ahí en el techo Tengo que decir Que esta es la tienda Oficial ¿Vale? Lo digo Porque hay otras tiendas Pero que no son oficiales Y que no son solo de Harry Potter Sino que mezclan Varias cosas en Londres Que no Que pueden ser Más grandes Porque tienen más cosas Pero esta es la que es Oficial Con solo productos Oficiales De De Harry Potter Que lo sepáis Ah mira También podéis comprar Esto sí Esto ya estaba Podéis comprar La cerveza de mantequilla Uy la jarra La jarra está brutal ¿Cuánto cuesta la jarra? 15 libras Bueno acabo de salir de la tienda Madre mía me veo como el pelo muy rebelde hoy Me veo el pelo muy rebelde Que he salido ya de la tienda Yo creo que es una visita obligatoria 100% obligada Para los fans de Harry Potter O sea es que Si eres muy fan Si has visto todas las pelis Si has leído todos los libros Es que tienes que venir aquí O sea tienes que ir Igual que os recomiendo 200% Ir a los estudios de Harry Potter Si no habéis ido Os voy a dejar el enlace Para comprar las entradas A los estudios En la descripción del vídeo Porque Quien avisa No es traidor Las entradas se agotan Rapidísimo Nivel Ahora hay huecos Para dentro de 3-4 meses Por lo que Si ya tenéis claro Que vais a ir Os recomiendo Si o si Que lo reservéis Con antelación Ya tenéis un vídeo En el canal Sobre los estudios de Harry Potter Aunque la verdad Es que no es Tiene ya como 3 años Porque las demás veces Que he ido No he grabado Pero tengo que volver Tengo que volver Y os lo tengo que grabar Otra vez de nuevo Porque sé que os va a encantar Vale Ahora os voy a enseñar Bueno por cierto Sé que tengo pendiente Grabar el vídeo De las localizaciones De Harry Potter Pero Os contaré Que ya está puesto En calendario Para los próximos meses Sé que llevo tiempo Diciendo que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Pero bueno Entre unos vídeos Y otros La verdad que Tengo que elegir Y al final No me da tiempo Hacerlo todo Ojalá hacerlo todo Pero no tengo tiempo Pero lo vais a tener Va a estar Va a haber un vídeo De localizaciones De un recorrido De Londres secreto De localizaciones De Harry Potter Haciendo un recorrido En un día Eso lo voy a grabar En los próximos meses Y lo tendréis Vale Eso prometido Y ahora Me voy a grabaros Una localización Que hay justamente Aquí al lado De la estación De King's Cross Y de la tienda De Harry Potter Para que si queréis Que os podáis acercar Cuando venís Entonces saliendo De aquí de King's Cross A mano derecha Está como veis ahí Que os he dicho antes St Pancras International Que es otra estación Y vamos a ir A la parte delantera De la estación Ahora mismo estoy Por la parte de detrás Que por cierto Desde esta estación Es de donde sale El Eurostar El Eurostar El tren Que te lleva Directamente A París En dos horas y media Y nosotros Vamos a ir A la parte delantera Y ahí se ve Un poquito Un poquito Un poquito De esa torre Que a lo mejor os suena Ahora os enseño bien Por cierto Aquí casi todos los días O casi siempre que he pasado Hay un mercadito Siempre delante de King's Cross Esta es la parte delantera De King's Cross Que tienen productos Súper buenos O sea a mí me gusta muchísimo Vamos a subir Por estas escaleritas De aquí Para arriba Ese coche rosa Que veis ahí al fondo Ese de aquí Siempre está ahí Y voilà Esta es la estación Que sobrevuelan En Harry Potter La segunda película La cámara secreta En el coche de Ron Con Harry y demás Es justamente aquí Me imagino que os suena Si habéis visto las pelis Esto es una estación Como ya he dicho antes Pero también es un hotel O sea todo esto es un hotel Como veis el nombre Un hotel Bastante lujoso Bastante Bastante caro Que por cierto Dentro A ver si ahora entro Y os grabo Se grabó Una escena De un videoclip Muy famoso De las Spice Que van a ser unas escaleras Y pues eso Que podéis venir aquí Podéis poneros por aquí Para hacer una foto Que por cierto Esa torre Es un apartamento Leí en algún sitio O vi en algún sitio Al señor que presentaba Su apartamento Ahí en la En la propia torre Del reloj Independientemente De que sea Harry Potter O no Es que este edificio Me parece espectacular Uno de los edificios Más bonitos Que tiene Londres Sin duda Bueno Voy a entrar al hotel A enseñaros eso Estoy aquí en el hotel No sé si vais a ver mucho Porque Hay poca luz Pero bueno Estas son Las famosas escaleras Esta es la cafetería Y el restaurante Que tienen aquí Dentro del hotel Que también la verdad Es que la decoración Y todo Es una pasada Espectacular Yo soy fan De entrar a los hoteles Me parecen maravillosos Por dentro La decoración Y todo Y me encanta Ir a tomar cafés A hoteles Así de bonitos Es algo Que hago bastante Y debería grabaros más Porque conozco muchos Cafés así Dentro de hoteles Espectaculares Así que es algo Que me voy a proponer Muy en serio De cada vez que vaya uno de estos Al menos subiros una historia En Instagram Que si no me seguís en Instagram Es que ahí tenéis un montón De información también Pues eso Subiroslo Y compartiroslo Para que podáis ir vosotros también Por supuesto Porque hay hoteles aquí Brutales Espectaculares Y a lo mejor El café no te cuesta Mucho más Que en otro sitio O sea que Realmente Es una oportunidad De ver un sitio precioso Relajarte un poco Sentarte Y descansar Voy a entrar a la estación Para señalarla Un momentito por dentro Esta es la entrada Desde arriba A la estación De St. Pancras International De hecho Ahí están Los trenes Eurostar Los Eurostar Desde donde sale Desde aquí Para ir a París Que por cierto Yo me voy este fin de semana De hecho voy a estar aquí El viernes Y hoy es miércoles En dos horas y media Estás en París Es una maravilla Y os quería enseñar Esta estatua aquí Pero me voy a ir Un poquito más lejos Para que la veáis bien Es esta del beso Que es preciosa Pero preciosa St. Pancras Es mi estación favorita De Londres Por todos los negocios Que tiene Las cafeterías Los restaurantes Absolutamente todo Y por lo bella que es Os voy ahora a enseñar Así muy rápidamente Algunos de los negocios Que podéis encontrar aquí Que me gustan mucho Y podéis venir a comprar Podéis venir a comer A cenar A tomar un café Lo que queráis Empezando por este local Que se llama Au merveilleux de Fred Como podéis ver Ahí De Fred Y es una pastelería Pero es que De verdad Tenéis que probar lo que hay Está todo espectacular Tienen un montón de cosas Sin gluten Está buenísima Un 10 sobre 10 Siempre que vengo Y vengo con amigos También les doy siempre A probar Muy rico todo También la Jure Que ya sabéis Que es súper famoso Por sus macarons Esta es Aquí siento como que En esta estación También como hay Como un poquito de París ¿No? Neal's Yard Remedies Que es brutal Todos los productos Como huelen Yo he tenido jabones de mano Crema Nunca decepciona Súper buena calidad Y huele increíble todo Y también una tienda Pequeñita De mi querido Fortune & Mason Donde están Los mejores test Y las mejores galletas Del mundo Obligatorio Cuando vengáis por aquí Que paréis Y que compréis De verdad Que os llevéis de recuerdo Uno de esos set A ver si puedo grabároslo Para enseñaros exactamente El que más me gusta Un set Que hay de té Para probar varios Que creo que costaba Como las 16 libras Así Mira este de aquí Cuesta Ese es el grande ¿Cuánto cuesta el pequeño? No lo veo Creo que vale 16 Sí Porque el grande este Vale 30 Que lo acabo de ver Y este que es más pequeñito Vale 16 Y trae varios de cada uno Y os juro Que si os gusta el té negro Es el mejor Pero el mejor Que vais a probar Nunca nunca Prometido Mi perfumería favorita Joe Malone También lo tenéis aquí Yo tengo tres perfumes De ellos Y es verdad Que no es económico Pero para mí Son los que más duran Los que más huelen De todos los que he probado Soy muy muy fan Malone Ecoets O Malini Ecoets No sé cómo se pronuncia Una de mis marcas favoritas De cosmética también Aquí está La librería Hatchards Bueno La original Es la más antigua de Londres Y no está aquí Está cerca de Piccadilly Vale justamente al lado De Fortunal Mason El grande también Pero tenéis aquí Como una así Pequeñita con libros Este es el nombre Hatchards Como pone ahí arriba Y ¿Cuándo no es un placer Entrar a una librería? Pregunto ¿Cuándo no es una maravilla? Además está aquí Como en los arcos No sé si se llega a ver bien Brutal Brutal Luego tenéis The White Company Que también es una tienda Que me encanta De cosas para casa Quiero que os estoy diciendo Mucho me encanta Lo siento Pero es que todo De verdad que en esta estación Amo todo Pues eso Que tienen Aceites esenciales Para el difusor Que huele increíble Tiene velas Tiene ropa Tiene un poco de todo Y es un 10 Grind Que es una de las cafeterías Es una cadena de cafeterías Que sirve uno de los mejores cafés de Londres Y tiene Joe and the Juice Que ya es otra cadena Tipo como Starbucks O como Costa O algo así Que ya sabéis Que estoy enganchada A su matcha latte De vainilla Lo pongo siempre por Instagram Porque lo amo Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Con un poquito de todo Muchas gracias De corazón Por acompañarme Aquí Cada domingo Desde hace tanto tiempo Muchísimas Muchísimas gracias Dale like Por fin Y suscríbete Si no estás suscrito Que nos ayuda un montón Un montón Es verdad Lo digo siempre Pero de verdad Que nos ayuda un montón Sois muchos los que veis los vídeos Que no estáis suscritos Así que por fin Suscribiros Para no perderos nada Y que nos vemos dentro De muy poquito Con muchos vídeos Chao I can't see it in your eyes But I know you have a lot to give I know that it's getting cold The waves are crashing in I know you have a lot to give A lot of people The waves are crashing in